Música Hola a todos, hoy estamos aquí para jugar un juego llamado Máscaret Este juego es un juego de ingenio que consta en conseguir 13 monedas antes que el resto de tus rivales Cada uno de nosotros va a tener un personaje Y cada personaje tiene un poder Como hoy solo estamos 4, usaremos 6 de los personajes Pero si fuéramos más gente, se utilizarían muchos más personajes Cada personaje tiene un poder especial Y muchas veces tú no vas a saber ni siquiera que personaje tienes Pero esa es la gracia del juego Tú tienes 3 opciones en tu turno Puedes intercambiar tu carta, mirar que carta tienes O puedes usar el poder de tu carta Hoy, en este caso, como somos 4 personas Tendremos 6 personajes, los cuales van a ser El Obispo, el cual robará 2 monedas al jugador más rico de la partida En caso de empate podrá elegir a cual de esos El Taur, cuyo poder especial es una vez que tengas 10 monedas sumadas No apete que llegues a 13, ganas directamente la partida Si declaras el poder Y se afirma que es así Tenemos el Juez El Juez es un personaje fundamental Ya que en todo momento estará en el Palacio de Justicia Que cada vez que alguien declame el poder Y se equivoque, se dejarán 2 monedas ahí El Juez puede llevarse todas las monedas que estén en el Palacio de Justicia La Bruja, cuyo poder es cambiar las monedas de entre los 2 jugadores Las tuyas y quien tú quieras La Reina, que podrá robar directamente de la banca 2 monedas Y el Rey, que podrá robar 3 Estos serán todos los personajes que vamos a jugar durante esta partida Durante la primera ronda Vamos a ver los personajes de cada uno Y los 2 que estarán en el descarte Que podremos intercambiarlos en cualquier momento Durante la primera ronda Vamos a simplemente ir intercambiándonos personajes Y mareando la cosa A partir de esta ronda No vamos a saber que personaje Vamos a tener cada uno, a no ser que no lo cambiemos Bien, vamos a dar comiendo También podemos hacer la opción de cambiarlo o no cambiarlo Pero la primera ronda se cambia Obligatoriamente El primer turno solo de intercambio Vamos a empezar tú Vamos a darle la vuelta Si, démosle la vuelta total La primera ronda podemos ver quién es cada uno Aquí tenemos el taúl Yo soy la bruja Como es la reina Chime es el juez Y tenemos al rey y al obispo en el centro Ahora podemos memorizar quién tiene cada carta Es recomendable Y nada Empezamos la partida Muy bien Empiezas tú Obligatoriamente cambiar Ha cogido el rey Y no sabemos si la estará cambiando o no Puede haberse la quedado bella O puede haberla vuelto a dejar en el centro Y con esto acaba la primera ronda Hay que tener un control de qué carta estás moviendo Dónde la estás dejando La que tú quieres Sí, porque la verdad es que es muy confuso Muchas veces no sabes ni siquiera qué carta estás usando Desde luego Ya me olvidé Es lo malo Concentración ante todo Yo ya ni me acuerdo de qué carta sabía Tenemos aquí pieza para recordar Cuál es la carta que hay en juego Y los poderes Bueno Ya sabes Puedes intercambiarla, mirar o usar el poder Puedes intercambiarla Vale A estas alturas ya podríamos empezar a usar nuestros poderes Yo he visto mi carta y ya sé cuál tengo Yo soy el rey Y exijo mis tres monedas Y yo me opongo Mostramos cartas Los que se opongan Y el que la haya reclamado En este caso yo soy el rey Y yo soy el obispo Por tanto Pago dos monedas Ella tiene que dejar dos monedas En el parque de justicia Y yo como soy el rey Automáticamente uso mi poder Y me llevo las tres monedas Pero ya cuando vuelva a mi turno No podré usarlo Es momento de que salga la bruja Sí Seguimos Yo soy la bruja Y intercambio contigo Me opongo Vale A perder tres monedas puedo perder dos Una, dos y tres Y efectivamente era la bruja así que Bueno Pues nos cambiaríamos la mano Al total le paso tres monedas Y hay más pagas Y pierdo dos El juez, el juez Que sale el juez Vale Pues ahora Vamos a ver A saber dónde puede estar el juez Soy el juez y te ayudamos a mi pasta ¿Para qué se pone? Yo no pongo Paz Soy el juez Eso Coge las telas Palacio de justicia y dejamos todos Palacio de justicia y dejamos todos Creo que soy pobre Recordad cuando lo lleguemos Alguien viene a 13 y gana Si ahora mismo ella consigue el tabú Y lo declara podría ganar Si ella tenía 10 con el tabú y habría ganado Pero tienes el juez Ni, 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 ni Ni, ni, ni ¿Por qué no has cambiado? ¿Segura? 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 ¿Segura que vas a intercambiar? A lo mejor está trolleando y no está cambiando Vale, ya está Esto es raro Toma No sé Es lo mismo A lo mejor no soy yo el obispo, si lo he visto, no te olvido. Pues soy el obispo y quiero dos monedas de que más tiene. Muy bien. No, no. Tú tienes tiene. Tú tienes más. No hagas trampas. Tienes que darme un puesto. Tienes que perder igual. No, 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 no. Soy un juez y me quedo con esas monedas. No sé si lo he intercambiado, así que protesto. Vale. No sé intercambiar lo que yo sepa. A ver. Pues no, a ver cómo lo he intercambiado. Está confuso a la hora de intercambiar. Y dejas dos. Yo creo que lo más emocionante del juego, que muchas veces no sabes si has cambiado o si no has cambiado. Soy la reina y me llevo mis dos monedas a la banca. Me pongo. La reina. No sé si os ha quedado claro. Tenía el juez, tenía cuatro monedas, podía haber ganado esta partida, pero no se ha dado cuenta. Ah, despiste. Tenéis que estar atentos a todo. Hay que tener en cuenta que hay cartas con las que no se puede ganar nunca. Como es el caso del taúr, no puedes robar monedas, así que te tocaría. Sí, pero puedes metir. Tienes el taúr y puedes metir perfectamente. Y el juez solo podría ganar si, en este caso, como han tenido suficientes monedas. Bueno. Soy el obispo y quiero dos monedas. No, me impongo. Me impongo. Se impone. Y ponte. Protesta. La verdad es el obispo, le das dos monedas y dejas dos en la banca. ¿Vale? Me toca a mí. A mí me ha olvidado quién eras. Qué cruel. Cruel persona. Joder, ella va ahí mareando. No sé. ¿Quieres recuperar lo que era su moneda? Soy la bruja y quiero tus monedas. ¿Soy la monja? ¡La bruja! Me impongo. Vale. Me impongo. Inquisición. Vale. Intercambiáis monedas, buf, y encima las tejas. No. Estás vacía. Si un personaje se queda sin monedas, gana el que las monedas tiene autoregale. En este caso es Chris. Por fin. Y hemos demostrado que, aun teniendo nada, si juegas a lo loco, puedes ganar. Eso se llama potra. No, no, no esto ha sido, eh. ¡Potra! Bien. Ah. Pero estaba aquí. No, él estaba aquí y vosotros ha sido una de bloque. ¡Me he dejado venir! Por eso es un juego también aparte de ingenio de memoria. Los reyes necesitaban estar. Pero es divertido. Se hace divertido. Nos podemos trolear todo el rato. Pues en esta partida ha ganado Chris. Se han quedado momos y monadas. De que se ha ganado monógicamente. Y nada, que ha estado a punto de ganar. Tenía bastante en mente el Taur por 10 monedas. Que se gana con 10 monedas. Hasta que no me daba cuenta que era un juez. Que ha sido en plan que tengo gordo monedas y podía haber nada. Pero bueno, no da igual. Ya te diré el remanche.